Living con Miguel Rous, quien es coordinador de eventos, y con Luján Britos, directora de Integración y Extensión Comunitaria. ¿Cómo les va, chicos? Bienvenidos. Bueno, felices por una nueva edición. Octava edición, ocho años, recién hablábamos fuera de cámara, que fueron pasando los años de... Estamos hablando de Sábado de Bailón. Sí, de este programa que nació hace ocho años y... Y bueno, como todo tiene una expectativa y nos superó la expectativa a través de los años, la gente es como que año tras año lo espera al ciclo y empiezan a preguntar a principios de año cuándo empiezan los bailongos, cuándo empiezan los bailongos. Bueno, comienzan este sábado los bailongos. Muy bien. Luján, bueno, esto que comentábamos, digo, hace ocho años, cuando nos juntamos, ¿Era impensado decir, vamos a hacer jugar a los jóvenes de la tercera edad, los vamos a disfrazar, les vamos a hacerles pasar un momento divertido? Era como muy loco. Sí, la verdad es que sí, nosotros notábamos una ausencia y que tenía que ver con un espacio de encuentro, de recreación para adultos, porque, digamos, está casi todo previsto para los jóvenes y nos quedaba, digamos, siempre ese vacío ahí y que nosotros siempre entendemos que estos espacios de recreación son formas de prevención de un montón de cuestiones y por sobre todas las cosas, digamos, un paliativo a la soledad. A veces parece que no, pero la familia tiene distintas actividades y está bueno generar una agenda para el adulto, para que tenga por sí mismo actividades. Nosotros tenemos la colonia en verano, tenemos actividades en los centros comunitarios, pero nos faltaba algo más y que tiene que ver con esto que es la recreación y que la verdad es que hemos sobrepasado nuestras propias expectativas de cuando nos justo estábamos recordando, cuando nos juntamos por primera vez a tomar un café y a ver qué era lo que se iba a trabajar. La verdad que decimos, bueno, sí, que se disfracen y decimos, se prenderán y la verdad es que la pasamos... Y que no es solo el momento del baile, todo esto que genera, como decíamos Luján, encontrarse, buscar amigas, arreglarse, salir a lo mejor de la cama, porque hay gente que se mete en la cama calentita y dice no me dan ganas de salir y esto motiva. Seguro, relacionarse, conocerse, bueno, divertirse hay que ver, entran a las 5 de la tarde... No, no superan, no se agotan. Son las 20 horas que el horario de terminar y están todos saltando, bailando, es increíble. Es increíble. Bueno, y sobre todo también vos que sos la parte... Bueno, no, pero ellos ponen una energía. Sí, sí, y vos los contagiás y, bueno, el resultado está a la vista del entusiasmo de la gente, como lo espera. Hay regalos, hay premios, hay sorpresas. Hay show. Hay show. Es lindo que también vayan y se sorprendan un poco con las nuevas actividades que vamos a realizar de... Claro, porque mañana va a haber una consigna para el próximo. Así es. Van a tener que ir preparándose, así que dejamos esto nada más. El cambio de lugar en este primero. Sí, sí. En este primero va a ser en Apeña y Cielito, un lugar que ya conocen, porque en general hacemos los cierres, pero este año quisimos dar una muy buena apertura y también un muy buen cierre. La calidez con la que nos recibe el Centro de Jubilados Tandilenses a lo largo, digamos, de toda la edición, la verdad es que hay que destacarlo a su presidenta Yolanda Colombo, que nos hace sentir en nuestras casas. Así que, bueno, la idea es iniciar en Apeña y Cielito, para aquel que no lo conoce, es en Chacabuco, casi Constitución. Terminamos en Apeña y Cielito y el resto de las ediciones las vamos a hacer en el Centro de Jubilados Tandilenses como todos los años. Bueno, ir con buena onda, además está decir que es gratuito. Está libre y gratuito. Todo, todo... 17 horas, servicio de cantina, hay un show en vivo musical para que todos bailen, y bueno, toda la parte de animación y juegos y premios. Con un natal Che Chucoran. Exacto. Miguel, bueno, mañana los esperamos a todos. Ya para ir despidiéndonos, esta noche hay una gala muy importante. Sí, está dentro de los festejos de los 10 años del Hospital de Niños, a las 21 horas en el Teatro del Fuerte, la presentación de mujeres en concierto, de no jurado, el niño gastado con Tinelli, y el grupo Sonares, o sea que va a ser un muy buen espectáculo de gala. Lo recaudado es para el Hospital de Niños, o sea que esperemos que nos acompañe. ¿La entrada se saca ahí? Se saca ahí, 150 pesos, y colaboran con el Hospital de Niños. Muy bien, una muy buena excusa. Luján te está yendo a La Plata, un encuentro muy importante de mujeres. Sí, sí, un encuentro de mujeres, así que mañana no voy a poder acompañarlos, pero bueno. Pero vas a estar representándonos de otra forma. Chicos, muchas gracias, nos vemos mañana, sábado desde Bailongo, octava edición, a partir de las 17 horas, en la Peña del Cielito. ¿Cómo no van a bailar?